Y este resumen dedicado a la octava división, a estos partidos de la fecha 3, comienzan en Ezeiza con el duelo River-Ferro. Leo Enrique toca con Ignacio Improbola, el once ubica a Brian Villanueva que construye la pared. Con Improbola, Villanueva define muy bien ante el arquero Iván López y así abría la cuenta. Para la banda, iban 10 minutos desde la etapa inicial, segundo tanto en el certamen para Villanueva que venía a anotar la Danús en la primera jornada. Sin embargo llega la respuesta de los de Verde, Darío Montenegro con el gran pase para Martín Flores que recibe la falta del arquero Augusto Batalla Varga dentro del área. Consecuencia había penal para la visita y había gol porque Brian Romero no perdonaba y así igualaba el marcador a los 17 de la primera mitad. Estreno goleador en las redes de este torneo para Romero. Dos minutos después Facundo Quintana, Gastón Gamarra lo marcaba. Quintana jugó al medio con Sebastián Driuzzi que castigó con el derechazo bajo y marcó el 2 a 1. Segundo grito en la cuenta personal del talentoso enganche que le había marcado también al granate. Vemos ahora el remate de Quintana que rebotaba en Iván López, Driuzzi aprovechaba y así estiraba diferencias sobre el minuto 24. Primer doblete en 2011 para Driuzzi, uno de los goleadores de la novena de River en 2010. Centro pasado de San Martín, Brian Villanueva le gana en velocidad a Gastón Chaparro. A Maga lo encuentra Facundo Quintana que con espacio y con tiempo definió con clase bautismo de gol. En el campeonato para el número 9 que en 2010 había acumulado 9 festejos con la novena de River. Dos minutos después Driuzzi, Dante Morán Correa recibe Ignacio Improbola, avanza, toca con Quintana. La devolución para Improbola que lo ve adelantado a López y se la clave en un ángulo. Debuto en las redes de este certamen para Improbola que definía como un auténtico crack. Las indicaciones de Luis Villalba y con su imagen nos metemos en el complemento. Improbola seguía imparable para los defensores. La acción individual la suelta para Dante Morán Correa. El número 5, zurdazo. López no lograba retener y así el millonario continuaba aumentando distancias. Primero en el certamen para Morán Correa que aquí mete el pase en profundidad para Ceba Driuzzi. El enganche lo ubica a Quintana que se la deja servida a Brian Villanueva. Sobre la línea empuja. Primer doblete en el campeonato para el delantero que había convertido 12 goles en 2010 con la novena división. El equipo de Caballito que había goleado en el debut a Deportivo Merlo venía de perder ante San Lorenzo. Rivera puro toque, Morán Correa. Improbola. Ledesma otra vez sin probola. Domina por la izquierda y coloca el centro. Así Iván López no podía controlar y la termina metiendo en contra de su propio arco. Mala fortuna para el arquerito visitante. Rivera llegaba a los 15 partidos sin perder con 12 victorias y 3 empates. Fue paliza 8 a 1. Nos vamos al predio 19 de mayo en Ciudad Evita donde Boca se enfrentaba a Colón de Santa Fe por la zona A. La octava Genéis invicta en el certamen con una victoria y un empate. Ni a igualar con Banfield. Tras el rebote del arquero Ignacio Chico, Luis Ibaldechuk iba a poner en ventaja al Genéis. Segundo festejo en el campeonato para el número 10 que venía a anotarle al taladro en la fecha pasada. El equipo de Gastón Pernilla quería más. El pase a la derecha es para Matías Romero. Felipe Lobos es el que lo espera. Romero amaga, logra desmarcarse y coloca el centro. El de la muerte, el centro atrás. Lechuk de frente, define. Cabezazo de Manuel Cáceres. Y era Cáceres el que marcaba el 2 a 0 parcial. Bautismo de gol en las redes de este certamen para Cáceres. Franco Cristaldo con el córner. Chico sale con sus puños. Emanuel Talone rechaza medias. La toma Leo Suárez. Que amaga. Y juega a la pared. Con Lechuk. Suárez queda de frente. Y se la pica al arquero. Una delicia de definición. Segundo grito en la cuenta personal de Suárez que le había convertido Huracán en la goleada 5 a 0 de la primera fecha. Recordemos que el Zabalero buscaba recuperarse de la derrota 2 a 1 ante Chicago en su debut. Y en esta acción Boca salía jugando desde el fondo. Pero Cristaldo pierde la pelota. Vendrá a la habilitación para Alexis Rodena. Rodena que se encontraba de frente al arquero Lautaro Ruggetti. Apuntó. Latigazo adentro. Estreno goleador también en el campeonato para Rodena. Y un poco más de emoción a las acciones que quedaban del juego. Había más del conjunto que conduce Ricardo Vali. Llegará al centro desde la derecha. Y por el medio aparece el 7 bravo. Rodena. Que recibía la falta. Tras el choque de Ruggetti. El árbitro Mauricio Flores cobraba penal. Del que se iba a encargar Mauro Marconato. Que no fallaba. Primer tanto en el torneo para Marconato. Y Boca seguía ganando. Pero ahora 3 a 2. El cheneisen no se quedaría a quedar atrás. Luis Iván Lexuc engancha ante Alessandre Núñez. Deja en el camino a Lobos. Y define con esta vaselina. Una perla del número 10. Primer doblete en el torneo para el enganche. Que en 2010 había acumulado 19 goles. Con la novena del elenco azul y oro. No quedó tiempo para más. Buena victoria de Boca. 4 a 2 sobre Colón. Seguimos repasando encuentros de esta octava división. Estudiantes visitaba Tigre. En otro de los duelos de la zona B. El pincha dirigido por Mauricio Perotti. Venía de vencer 1 a 0 a Belgrano de Córdoba. En la primera fecha había quedado libre. Centro de Rodrigo Corbalán. Desde la derecha. Gran cabezazo de Cristian Risco. Que abría la cuenta para la visita a los 20 del primer tiempo. Bautismo de gol en el campeonato para el misionero. Autor de 4 goles en 2010. Con la novena del elenco platense. Con la panza llena. Nos metemos en el segundo tiempo. La pelota en profundidad del Meji Corbalán para Risco. El 10 y capitán del pincha. Toca al medio para la aparición goleadora de Nahuel Luna. 2 a 0 antes del minuto de juego. Estreno goleador en las redes de este campeonato para el tucumano. El matador venía de golear 4 a 0 al magro en la segunda fecha. Por la izquierda va a controlar Emiliano Ozuna. Recordemos que en el debut en el certamen. Usted se había perdido 2 a 1 ante el pirata cordobés. Saca el remate de Zurda. El arquero de Tigre no logra retener. Y el que lo aprovecha es Nahuel Luna. Que convertía el 3 a 0. Primer doblete en la cuenta personal de Luna. Cuando quedaban 10 para el final. Cabrera. Bernasconi. Habilitación de lujo para Nahuel Luna. Que definía muy bien. Hat-trick para el número 9. En el segundo campeonato del 2010 había convertido 4 tantos. Con la novena pincha rata. Llegó el final. El reconocimiento de Mauricio Perotti para el goleador del partido. Nahuel Luna fue 4 a 0 ante Tigre. Y cerramos este segmento de goleadas en octava con el partidazo Racing Banfield. Que se midieron por la zona A. La academia sumaba dos victorias al hilo. Mientras que el taladro arrastraba un triunfo y un empate. Amilcar Monserrat. Con el pelotazo desde el campo de Banfield. Agustín Fontana le gana la posición a Héctor Villalba. Y define con este toque de derecha. Que pasa por abajo de la humanidad del arquerito académico. Segundo grito en la cuenta personal del chino Fontana. Que le había convertido a Newells en el triunfo 3 a 2 de la primera fecha. Facundo Castro aguanta la marca de Facundo Tevez. Y manda el centro. Corta a Rodrigo Zequini que despeja a medias. Recupera a Martín Kern. Preciso remate de derecha para lograr el empate a los 11 minutos de la primera parte. Bautismo de gol en el torneo para el volante central de Racing. Agustín Fontana la busca por izquierda. Amaga. Y juega al medio con Enzo Trinidad. Que definía a un toque para marcar el 2 a 1. Apenas 120 segundos después. Segundo tanto en el torneo para Trinidad. Que le había anotado también a Newells en la primera jornada. Dos minutos después. Tiro libre. Potente derechazo de Franco Caligari que no podía controlar Magallanes. Otra vez igualados. Pero en dos. Y dos minutos más tarde. Recibe Gonzalo Cardoso. Gran acción individual. Del enganche de Racing que habilita a Facundo Castro. Y el delantero define así. Zurdazo cruzado. Lo daba vuelta. El equipo de Horacio Godoy. Tercer festejo en el certamen para Castro. Que había marcado ante los Andes. Y además le había dado la victoria a su equipo ante Huracán. Pero llegaría la respuesta del taladro. Jonathan Requena toca con Juan Alberto Cuellar. Linda la pisadita del 9. Para ubicar a Agustín Fontana. Que se perfila y saca ese tremendo derechazo. Primer doblete en el campeonato para Fontana. Que en 2010 había sumado cuatro goles con la novena. De un Banfield que llegó al empate 3 a 3 ante Racing en octava. En el periódico de River en E6. A la séptima recibía Ferro. Tercera fecha de la zona B. Acosta con el centro. Y Giovanni Simeone que la empujaba para poner en ventaja a la banda. Iban cuatro del segundo tiempo. El esperado estreno goleador este año para Gio Simeone. El hijo del Cholo. Que en 2010 había sido uno de los máximos artilleros de la octava de River. Con 24 conquistas. Tomás Martínez castiga con el zurdazo apenas desviado. Esta categoría de River venía de ser campeón en la octava en 2010. Castillo manda el centro. Lucas Agüero le comete infracción dentro del área al propio Simeone. En consecuencia había penal para los de Núñez. Tomás Martínez iba a ser cargo de la ejecución. No perdonó. Así el millonario dirigido por Cristian Manfredi ganaba 2 a 0. A los 22 del complemento. Remate desde mitad de cancha. El arquero Velasco para la pelota con sus manos dentro del área penal. La deja en el piso. Hace tiempo. Claro. Su equipo ganaba por 2. Estaba tranquilo. Se la lleva a un costado. Y ante la presión de Juan Machado. El 1 vuelve a agarrar el balón con sus guantes dentro del área penal. Atento el árbitro. Le dice no, no. Eso no se puede hacer. Tiro libre indirecto para el verde ante la confusión de Velasco. El árbitro haciendo docencia explicándole. Díaz toca para Juan Machado. Pegó en la barrera pero en el rebote Machado logró el descuento. Para el verde. Bautismo de gol en las redes de este campeonato. Para el enganche. Igual fue victoria de River 2 a 1. Duelo de las categorías mayores de Boca y Banfield en el predio 19 de mayo en Ciudad Evita. Segunda fecha del torneo juvenil. Comenzamos con la cuarta. El que va a recibir es Fernando Evangelista. Que la va a perder ante la marca de Gonzalo Bettini. Que despeja a medias. La toma de Manuel Insúa. El 3 de Boca va a superar a Martín Barrio Nuevo. Y construye la pared con Evangelista. Coloca el centro al área. El arquero Lucas Cardoso no logra controlar. Y el que lo aprovecha de cabeza es Kevin Genaro. Que abría la cuenta. Iban 42 del primer tiempo. Primero en este certamen para el Torito. Que había sumado 7 tantos en 2010 con la quinta división de Boca. El Ceneise dirigido por Saturno. Venía de superar 1 a 0 a Huracán. En su debut en el certamen. En el segundo tiempo. Recordemos que el taladro había perdido 2 a 1 frente a Newells. Centro. Despeje de Mariano Suárez. El rebote lo toma Mauro Chaulet. Zurdazo. Manuel Vicentini atajaba sin problemas. Tiro libre ahora para los del sur. Barrio Nuevo se encarga de patearlo. Y su remate se iba por arriba del horizontal. Los de Eduardo Masoto no se daban por vencidos. El cambio de frente para Facundo Jiménez. Que define de zurda. Y se le fue por arriba. Y fue la última. Y entonces Boca se quedó con la victoria ante Banfield en cuarta. 1 a 0. En quinta el Cheney se buscaba su primer triunfo en el torneo. Venía de empatar en cero con Huracán en el debut. Mientras que el taladro había caído ante Newells 2 a 1. Y revivimos los mejores momentos de este encuentro en Ciudad Evita. La primera, Sergio Acosta. Que va a colocar esta pelota al área. Por el medio aparece Hugo Hernández. Le queda Emiliano Terzaghi. Zurdazo, palo y afuera. Se salvaba el equipo de Saturno. Corner ahora. Fabián Noguera la mete al medio. Cabezazo de Alan Capobianco. Defiende Franco Mazurek. Y Diego Molina, Farinha, castiga. Tras el rebote. Para darle el 1 a 0 a Banfield. Primero en la cuenta personal del 10. Que había acumulado ocho tantos. Con la sexta del taladro en 2010. Banfield. Equipo conducido por Rafael Luongo. Boca quería responder. A partir de la desventaja. La corrida de Franco Fragapane. La toma Joaquín Rodríguez. Mazurek. Centro. Fragapane con el desvío. Casi lograba la igualdad. Pero faltaban unos centímetros. Rodríguez. Gabriel Guerra. Franco Fragapane. Remate. Zurdazo de Gonzalo Escalante. Entró muy abajo. La tiró muy arriba. Nos vamos a las acciones del complemento. Recibe Nahuel Zárate. Y envía el centro al área. El despeje será de Noguera. La baja Federico Bravo. Pelota le queda a Guerra. Triple pared con Fragapane. Incontenibles. Los pibes de Boca entrando al área. Centro al medio de Gabriel Guerra. Y Franco Fragapane. Que anota un auténtico golazo. Gran combinación entre el 9 y el 7. Estreno goleador en el certamen para Fragapane. Que en 2010 fue uno de los máximos artilleros de la secta Genese. Llegó a 19 conquistas. Atención a esta contra letal de Banfield. Lucas Hamm. Toca con Emiliano Terzaghi. Que define de derecha. Carlos Márquez se meó de arrebote. Intenta otra vez Terzaghi. Pero será Lucas Hamm. El autor del segundo de los sureños. Este tanto el de la victoria para Banfield. Hamm había ingresado en lugar de Molina Fariña. Marcaba su primer gol en el campeonato. Delantero venía de convertir 4. Con la sexta de Banfield en 2010. Y así certificaba. Estadera. Como visitante. Cerramos este segmento. Con la sexta división. Categoría en la que Boca buscaba recuperarse de la derrota. Cosechaba ante Huracán en la primera fecha. Banfield venía de igualar en dos conñubles. En el debut en este certamen juvenil. De la arenga de los pibes jeneises. A esta jugada. Domingo Gómez juega con Mariano González. Devolución para Gómez. El once le pifia la pelota. Y al final la pierde. Ante la marca de Nicolás Mana. El delantero se escapa. A toda velocidad. No lo pueden parar. Se mete en el área. Se acomoda. Derechazo. Y gol. Y triunfo para Boca. Con el primer tanto en el torneo del delantero. Que en 2010 había sumado nueve festejos. Con la séptima azul y oro. Así que. ¡Gracias!